A la inauguración de la temporada béisbolera 2020-2021, aquí en el majestuoso Alfonso Flores de Nanchi. Vamos a proceder a la ceremonia de inauguración de la temporada. Quiero llamar aquí al home plate, a los manejadores de ambos equipos, Ramón Flores, el Chífora, ¿dónde está por acá, por Nanchi? Y por el equipo visitante, al señor Natividad Mesa. Hagan el favor de pasar aquí al home plate. Voy a pedir a los manejadores que se ubiquen en la línea de tercera y de primera para dar la bienvenida también a los jugadores de ambos equipos. Primeramente vamos a llamar a los peloteros del equipo visitante de PANI al pelotero Juan Espinoza. Juan Espinoza, por favor. Bienvenida. Hay que chocar las manos ahí con los manejadores. ¿Dónde están los manejadores? A Luis Delfín, también les damos la bienvenida. A Luis Delfín. A Lino Durán, Lino Durán. A Julio, a Julio Camarena también. A Fernando Cortés, bienvenidos. A Mauricio Flores, Mauricio Flores. A Jesús García. Jesús García. Completiza la novena de Estación PANI. Vamos a llamar también a la que será su madrina para este juego, la señorita Karina Flores. Karina Flores. Va a entregar un simbólico regalito al equipo visitante de PANI. Le damos la bienvenida. Bueno, vamos a llamar también ahora a los equipos del equipo local. Llamamos a Ángel Álvarez. Ángel Álvarez. Alan, perdón. Alan Álvarez. A Juan Ramón Flores. El Chupis. A Jorjito Flores. A Juan Diego Pineda. Juan Diego Pineda. A Antonio Pineda. Llamamos a Jaret Zúñiga. Jaret Zúñiga. Que tal vez lo veremos en la lomita de los lanzamientos por Nanchi. A Moisés Cueto. Moisés. A Brian Hernández. Llamamos a Brian Hernández. Del Meritito Quemado. A Brian Fonseca. También a Brian Fonseca. Llamamos también a los veteranos que estarán disponibles en la banca. Ramón Pineda. Martín Pineda, veterano de Mil Batallas. Anuar. Anuar. Anuar Flores. También estará ya haciendo sus pininos con el equipo grande. Anuar Flores. Después de unas varias temporadas exitosas con los pocos. Anuar. Ya lo veremos. Haciendo sus pininos aquí con el equipo grande. Anuar Flores. Llamamos también a la quincelada, la madrina del equipo local, la señorita Juliana Guzmán. Juliana Guzmán, la madrina del equipo local. Muchas gracias, Juliana. Voy a pedirle a las madrinas que pasen, por favor, con cada manejador a hacer entrega de sus regalitos, por favor. Guapas, la madrina del equipo local. Aquí en Anchi le vamos a llamar el torneo a hacer honor a un gran pelotero de aquellos tiempos, gran aficionado que ha llevado el scope durante muchas temporadas. Y el equipo de Anchi le quiero hacer un homenaje en esta ocasión al señor Víctor Guzmán, que lo vemos presente allá también entre los aficionados. y que queremos que pase aquí al campo con los peloteros para que le hagan entrega de un bonito regalo que le tienen preparado los peloteros del equipo de Anchi. En honor a esa gran trayectoria y a esa gran afición que siempre ha tenido para con el equipo, pelotero de corazón, don Víctor Guzmán. Y el manejador a nombre de todos los peloteros le va a hacer entrega, don Víctor, de una bonita camisola. Muy bonita el regalo. Muchas gracias, don Víctor. Una palabra. Muy merecida para el don Víctor Guzmán. Gracias. Y bueno, solo me resta decirles a ambos equipos que son bienvenidos, que jueguen bonito al béisbol, que jueguen con caballerosidad. Y siendo las... Vamos a decir que son las diez y media de este domingo 22 de noviembre del año 2020, declaro a nombre de la comunidad, a nombre de la liga, a nombre de la autoridad municipal, declaro formalmente inaugurado este torneo temporada béisbolera 2020-2021 aquí en el Estadio Alfonso Flores de Anchi. Muchas gracias. A jugar bonito al béisbol. Bienvenidos. Bueno, aquí estamos dando inicio a las acciones del primer juego inaugural de la temporada béisbolera 2020-2021 Bueno, con Jaret Zúñiga en la lomita de los lanzamientos, enfrentando a su primer enemigo. Ahí está sacando bonito retazo por el shortstop que está quedándose bien con ella. Juan Diego Pineda tira primera para el primer out. En un lanzamiento cae su primer out. Una emoción estar compartiendo y estar presenciando el primer partido de la temporada aquí, este entre Nanchi, estos aguerridos, milleneros de Pani. Que vinieron con Tavitos a la novena. Alan Álvarez en la receptoría por Nanchi. En el lanzamiento bonito el strike. Ojalá que Jaret venga por ahí. Vemos a Jorjito Flores en la tercera. Diego Pineda en el shortstop. Juan Ramón Chupis en la segunda base. No, perdón. Es Moisés Cueto en la segunda. ¿Dónde está Chupis? Parece que está en el jardín central el Chupis. Doña Pineda en la primera base. Brian Fonseca, allá en el 7. Jardín derecho. Hola. Y quien está en el jardín izquierdo es Brian Hernández. Esta es la defensiva que presenta el equipo local, el equipo de Nanchi. Bonito el strike. No se puede acabar con ella. Alan Álvarez. Aguas. Lanzamiento totalmente descontrolado. De Jaret. Dos bolas, un strike. Bonito, luce el terreno de juego. Limpiecito, parejito. Bien delineadas las rayas de cal. Precioso se ve el campo para el inicio de la temporada. Han estado jugando juegos amistosos en los domingos pasados. Y el campo está en buena forma. Perfecta forma diría yo. Porque a veces lo vemos así el campo. Bonito el strike. Ponche. Primer ponche que receta Jaret Zúñiga. Hay dos outs. Pase limpio, no hay carreras obviamente. Pase limpio, no hay carreras. Y el equipo de hola. Pase limpio, no hay carreras. Oh, no hay carreras. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. bonito el estrell lanzamiento cerradito esquina adentro mostrando buen control haré han servido bien los juegos de práctica los amistosos los domingos pasados haciendo sacando un batecito ahí que está quedándose con ella llegó primera primera y es el tercero en limpio en blanco se van los de pan y poco lanzamientos de jared bien la pizarra dice cero para pan y nanchi por batallar vamos a prensar el cierre de la primera entrada con el primero en el orden alan álvarez el veterano de mil batallas ramón pineda no se vistió y pero haciéndolo de empire bueno para ayer es este ramón pineda hay bonito le cruzan el primero alan espinoza con su número 54 es el pitcher visitante contra él tienen que ser los batazos vamos a ver las hechuras de este muchacho jovencito se ve espinoza bueno los de pan y se fueron en orden en la primera entrada tres hombres tres autos sacó jared soniga alan álvarez que se ha distinguido por ser un excelente primer bat pero ya lo colocó aquí contra la pared en cuenta dos strikes simbola los strikes simbola en la cuenta de alan álvarez vamos cerrando apenas la primera entrada excelente el domingo para jugar béisbol fresco a esta hora de la mañana hola se empareja la cuenta en dos y dos no descartamos que alan álvarez va a pegar ahorita un buen hit el primero tiene vista el muchacho lo ha demostrado y ahí está bonito lo decíamos bonito elegida ya por entre chor y tercera base una bola que internó hasta el jardín izquierdo hizo bueno me hizo buen pronóstico alan álvarez otro gran bat el chupis flores juan ramón flores el chupis acaba de regresar su temporada de trabajo en eeuu chupis flores pero llegando y haciendo lumbre como decimos por acá jugando algunos juegos amistosos en los domingos pasados también esperemos que para esta fecha de este en forma el chupis revirada inicial sin consecuencias y por supuesto por supuesto que nada descartado está que alan álvarez esta fue la segunda base hay que poner a prueba a estos brazos de la estación pani corretazo por la tercera base se le pasó al segunda era un roletazo cantado para doble play y aquí viene al amparado con la con la primera carrera tremendo error en la segunda base que se le pasó la pelota en una en un roletazo que lucía bien parado para doble play estaba dominado chupis flores pero logra quedarse en la segunda base jorjito flores otro tremendo a no hay out y danchi ya lo gana una carrera por cero y amenaza con más bola cerrada la cabeza y ahora la segunda puso nervioso y el pitcher con esos sobre todo con el error la segunda base un error de pichito que cometió allá una bola franca que le iba a la altura del pecho se le pasó al muchacho la tercera bola consecutiva perdiendo el control perdiendo la zona de strike dale paso a la cuarta el automático le puso una bola de esquina adentro tres bolas un strike en la cuenta de jorjito flores amanecando la brisa para llenar la cuenta no hay out corredor de segunda chupis flores jorjito flores sería raro que jorjito no matiera un buen batazo y aquí estuvo otro que me hizo bueno el pronóstico jorjito flores viene de la segunda carrera allá va jorjito hasta la segunda se la tenía que poner por ahí y pasar por ahí y la aprovechó bien jorge sigue sin out la pizarra dos carreras ahora corredor en segunda jorjito ya llegó el refuerzo de estación pan el arma secreta tal vez no sé y viene Juan Diego Pineda Juan Diego Pineda que este en los juegos amistosos lo hemos visto un tanto vacilante un tanto fuera de forma Juan Diego Juan Diego sigue esperando su llamado a la liga mexicana ya de los aceleros esperamos que cuando se reanuden las actividades en la liga mexicana pues no se les olvide que aquí está Juan Diego Pineda pertenece a los aceleros de Monclova Juan Diego no se le permite pichar aquí en esta liga solamente jugar cuadro abanicando de foul para el primer strike Juan Diego Pineda de que la prende la prende Juan Diego vamos a ver tiene poder el muchacho por supuesto abanicando la brisa bien pichado cuenta contra la pared dos strikes bola cerrada dos strikes una bola ahora la cuenta boletazo por la tercera base dominado luce totalmente va el tiro a la inicial para el primer out avanza en la jugada cortito la segunda tercera cayó el primer out cayó por fin el primer out debemos decir Toño Otoño Pineda la raza le dice la rosqui la rosqui a este Toño Pineda hola la primera bola adentro la primera base una bola un strike en la cuenta de Toño Pineda las pacífico ya están bien heladas pero pues más que nada el consumo es más a mediodía un poquito más tarde elevado que va a picar y vino la tercera carrera en los botines de Jorjito Flores doblete limpio de Toño Pineda llevan tres tres carreras turno para Jared Zúñiga que es un tremendo va Jared Zúñiga también aparte de buen pitcher se ha distinguido Jared era un tremendo hitero vamos a ver cómo le va en su primer turno de este partido hola le cruzan los esfuerzos de Pedro Zúñiga a su papá por encauzarlos por el béisbol llevarlos traerlos este tiene un resultado con se fue Toño al robo se quiso quiso abusar del pitcher y lo prendieron fácilmente en tercero no sé qué quiere hacer Toño Pineda a lo mejor ya lo que quiere que se acabe esta entrada y pues ahora Jared con bases limpias tenía la oportunidad de la oportunidad de impulsar carrera Jared pero no descarto que pegue con Ron Jared ola parece bajita pero la marca Ramón Flor la marca el strike no hay una un ratacito ahí por el pitcher él no me hizo bueno el pronóstico Jared cayó el tercerado por fin tres carreras para Nanchi cero para Pani al término de la primera aquí está Jared al primer del orden en esta entrada ante los lanzamientos de este muchacho Spinoza pitcher que la entrada anterior mostró ya mejor control posiblemente ya agarró su ritmo pero ahorita nos salió con este bateo con esta pichada controlada abanicando la brisa Jared el carro soniga una y una la cuenta mancha arriba cinco o seis carreras por cero hombre perdón y mancha s me I Unidos y agarró su temperatura salir a la nos si esta caído el primer out mal se vio Jaret sin embargo Nolomito esta haciendo un buen trabajo Cueto, Moises Cueto no supe que hizo Moises Cueto en el turno anterior pero parece que se envasó porque no tuvo una carrera Moises Cueto muchacho revelación bueno ya jugó dos temporadas anteriores con el equipo nos sorprendió en la primera temporada después de venir de la liga menor sorprendió con su buen juego buen fildeo, buen bateo Moises Cueto el que no se presentó al campo fue su primo Nico Nicolás Cueto quien también juntos empezaron a jugar en la liga menor de Valladerma y tuvieron buen entrenamiento tuvieron buena formación tienen talento los muchachos el que no se presentó si dijo el umpire y se va muy cueto ponchado bueno parecía un vuelo cerrado y bajista pero le gustó el umpire quien sigue Brian, Brian Hernández muchacho de El Quemado Nayarit pero casado con Gaby Pineda yerno de Martín Pineda entonces mira, vale 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 bien filiado ya por la segunda base se fueron blanco los de Nanchi que siguen ganando sin embargo 5 carreras por cero bueno vamonos a la apertura de la cuarta entrada 2 estrae sin bola la cuenta de este corpulento muchacho que nos ha estado tirando a las bolas abiertas y se fue en 3 lanzamientos 3 strikes 1 out viene en su turno el catcher ay bonito como no no le han podido hacer daño al picheo y dejar esta uñiga y cuando Delfin en el segundo Delfin con su número 16 el catcher visitante buena pareja Necho Harer y Alan se entienden muy bien las señas el par de siguen siendo el par de monaguillos titulares también en la misa de mañana de cada domingo a la niña de al se les agradece y se les aprecia ahí como los ven con el trocito de paun se escapa el muchacho cuenta dos strikes, una bola hay un out el ponche pide tiempo el bateador por favor noma nico nico no andes con valle vamos a ser rase andes con valle no hay muy y no hay agua allá otro ponche a la olla a la cuenta de jaret buen control de jaret dos out pues en esta en esta inicio de temporada nanche se muestra pobre en su staff de picheo no hay muchos picheres en este momento que puedan este con los que pueda salir delante nanche sin embargo pues ahí esta el brazo de jorjito flores que también se inspira y por supuesto que el chupis y faltó falta también este de ojos de agua el yerno de tolo o el de rama que también se sube la lomita si este lo requiere misael misael es un hombre misael espinoza yo bueno yo le digo espinoza pero no no es espinoza misael hernández creo no vino hoy al juego pero ya vendrá y diego pues también traigo pero diego no se le permite pichar aquí en la liga por lo pronto allá agarra esa rola que va de hacia la primera base con toño y cayó al tercer out en blanco se van y en orden los de pan y esta fue la apertura de la cuarta entrada arriba nanche y cinco carreras por ver bueno aquí seguimos en la cierre de la cuarta entrada nanche ya se despachó contra racimo grande de carreras turno de caret suñido otros firmas cayó la rosca aquí como palomita dice para el tercer out buen hit de jared mientras tanto pero nanche se despachó con otras tres carreras para colocar la pizarra ocho carreras por cero fútbol se jared suñiga en la lomita estamos todos fuertes caminador caret suñiga traje bonito dice rampaier con un amore Están sacando el fin de Jarrera ya por los terrenos de Brian Hernández del Jardín Izquierdo. Al igual que la entrada anterior le abren el Jardín Izquierdo. Logró dominar a los siguientes batadores. No le hicieron daño pero vamos a ver ahora que tenemos un batador emergente. Pan Pilgueres por Julio dicen. Pan Pilgueres por Julio dice. Pan Pilgueres por Julio dice. Parecía que podía tirar la segunda. Para sacarlo más adelantado pero no. Sacó el otro en primera. Moisés Cueto. Hay un auto. Funcionó como sacrificio entonces ese batacito. Este es un niño que difícilmente le va a poder batear al Jarrera. Probable que caiga el segundo out con un poncho. Hombre. Ha deprimido. Un panazo tieneidence bottom. Seto aquí va a plan para Aucinas. , Y que va a pasar los 5 Eyjeld nedos. Pero la mano se moví a la mano de arqueas. El corazón, otro periodo. ya hay que ir a la auto entre lanzamientos el segundo auto lo decíamos pero aquí viene uno peligroso este muchacho creo que ya le batió de jita a la jared hay colomero un segundo y todas con dos autos abanica la brisa para el primer strike el levadote que está buscando chupiflores cayó al tercer auto se van en blanco de nuevo los visitantes esta fue la apertura de la quinta entrada arriba ocho carreras por cero bueno vamos al cero de la quinta entrada cuando hay un cambio de picha por el equipo visitante está Moisés Cueto su primer lanzamiento es descontrolado sobre la cabeza de Cueto al cierre de la quinta mancha arriba ocho carreras por cero cerrada la segunda bola tres bolas consecutivas para Moisés Cueto para Moisés Cueto el mollo automático le puso ahí la esquina adentro lo perdió finalmente allá va alegre Moisés Cueto la primera otro turno más para Brian Hernández que no le ha ido bien a Brian con el VAT esta mañana hemos visto poncharse en dos ocasiones y aquí le están cruzando el primer strike a Brian Hernández y aquí está bola una y una ay que segundo Debería irse Moisés Cueto Ya que más dan ocho carreras Son muchas Y hay que jugar alegres al béisbol Ponchándose Por tercera vez consecutiva Brian Hernández Y aquí viene otro Brian El Brian de Nanchi, el Brian Fonseca Que también se ha ponchado en sus dos turnos O tres turnos anteriores Queremos verlo tocar la bola A Brian Fonseca Ha sido un buen elemento Con los chamacos Con los ponis de Nanchi Los ponis de Nanchi Están animando a... A vestirse y a perder el pánico escénico Aquí con los... Con el equipo grande Bonito el contacto que hizo Brian Fonseca Pero allá bien capturado por el jardín central Pero sin embargo fue bueno el contacto que hizo el chamaco Segundo out Aquí viene otro turno más Alan Álvarez Alan Álvarez Que él sí se ha despachado con tremendos batallos de ir Vamos a ver cómo va en ese turno Primero en el orden Primero en el line up Alan Álvarez Aguasallá se espera Un pelotazo con los bojos Le pego en las costillas Alguien por allá No pasa lo mayores la cosa Un sofocón nada más Bonito el contacto de Alan Álvarez Para traer e impulsar otra carrera más Los botines de Moisés Cueto Largo sencillo Pero bueno para traer a Cueto A la registradora A la carrera número 9 Torno para el Chupiflores Segunda del orden Ay que el primero dice De la campaña Ahí está uno Tremenda la línea Tremenda la línea Por la tercera base Que sacó el Chupiflores Se le fue también al jardinero Por allá Bien aquí Alan con la número 10 Y el Chupiflores Se queda en la segunda Tremenda la línea Operta la línea Imposible de tener Ahí por la tercera base Que tomó Se le ha pasado todo Y menos esta Jorjito Flores Que esperamos otro Grotazo de Jorjito Flores Si se la pasan por ahí Mira nomás Lo decíamos Ya no sienten lo duro Siendo lo tujido Y se le pasó la bola Al muchacho Y hasta la Lo hizo la triple Jorjito Llegando hasta la tercera base Ya como que no tiene No tiene mucha emoción Así los partidos Que se van de un solo lado Nunca me han gustado Pero pues Hay que entretenerse en algo Diego Pineda San Diego Pineda Viene en otro turno más Con dos outs Corredor de tercera De dulce y de manteca Ha tenido Diego Pineda Mira hombre Lo que de veras Lo hemos contratado Y así Mira Rokit está poniendo La muestra Diego Ya toqué la vasita Dos strikes Sin bola Me dan carrilla Juan Diego Mira donde vaya Acá tiene Toma no va a cerrar Ay Con que Ay Con que Bueno